Hola, muy bien también debo decirlo, es importante comentar y dar la información en el marco de que no estamos enfrentando una situación de repatriación por emergencia, que nuestros estudiantes están muy bien, que los estudiantes que se quedaron, que son la mayoría en este periodo vacacional, no pueden salir, están dentro de sus universidades, las universidades en China, realmente no hay universidades pequeñas, son universidades que todas ellas tienen sus hospitales con protocolos de cuidado muy rigurosos. Las universidades tendrán escalas en algunos aeropuertos, algunos en Canadá, algunos en Estados Unidos, en Ciudad de México y finalmente en el aeropuerto internacional del estado de Guanajuato. Y bueno, esto nos tranquiliza en varios momentos, primero desde que salen de China, pues ya lo comentaba, tienen que tener condiciones de salud aptas para poder viajar, entonces es un primer filtro, obviamente si alguno de los estudiantes que hasta este momento no es el caso tuviera algún dato de enfermedad, no lo dejan abordar desde la ciudad de China. El segundo filtro es en Canadá, también al llegar a un aeropuerto y además al tener ya Canadá, en este caso de coronavirus, pues también los filtros son muy estrictos.